A Jehová A Jehová Pele nuestro campo Porque siendo santo Me dio santidad A Jehová Son mis canciones Que las previsiones Con integridad Para Él He de vivir Él me ha prometido Llegar al fin Alzaré Mis cosas A los montes ¿De dónde Vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Y sus promesas Que me hacen soñar Y sus bondades Que son sin igual Que fluyen libre De algún manantial De gracia y amor Cuando al sentir En mi ser Su poder De pronto empieza El llanto a brotar Y me sacuda Y me sacuda Con su esplendor El dulce orazo Gracias Señor Gracias Señor Por la vida Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Hoy puedo amar Sonreír Y cantar Por todo Gracias Señor Por todo Gracias Señor Por la vida Gracias Señor Por tu amor Hoy puedo amar Sonreír Y cantar Por todo Por todo Gracias Señor Por todo Gracias Señor Oh Señor Estoy aquí Para ofrecer Mi canto a ti Si tu lo quieres Recibir Ven Entra a mi vida Y lléname No tengo oro Ni plata Que va a dar Mas lo que tengo Lo doy para ti Es tu humilde canto Recibe si Yo puedo alabarte Porque tu estas en mi Llena a mi vida 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 La vida renta para sentir ese poder que hay en ti Que hay en ti y nada de mí Lo que yo canto hoy aquí es para que sepan que tú estás en mí Que me has transformado y me has salvado todos mis pecados borrado de mí A mí me quiero otro, lo puedes hacer, solo es menester que quieran creer Con una ciudad nueva, podrán obtener amor hacia Cristo y felicidad Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida de amor Entra mi vida, entra mi vida, que cante con el corazón Oh Señor, ayúdame a seguir Oh Señor, enséñame a vivir La vida renta para sentir ese poder que hay en ti Que hay en ti y nada de mí Tú viniste a mi vida Y tú cambiaste mi corazón No podía comprender el amor de donde llegabas No podía entender tu dulce amor Jesús, Jesús Jesús, cambiaste mi corazón Y a ti Yo pude conocer Doy gracias por querer decir Doy gracias por querer decir Doy gracias por este conocido Yo siempre seguiré el camino Y tu dulce amor Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, cambiaste mi corazón Jesús, Jesús No podía comprender el amor de donde llegabas No podía entender tu dulce amor No podía entender el amor de donde llegaba No podía comprender tu dulce amor Jesús, cambiaste mi corazón Jesús, diste a mi vida así Doy gracias por quererme así Doy gracias pues te he conocido Yo siempre seguiré conmigo Y tu dulce amor 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 El Dios más hermoso que existe en el mundo Ese eres tú Realmente un amigo que pocos lo tienen Por no comprender Eres tú Aquel que me alienta a seguir adelante Ese eres tú Y tomas mi mano Si estoy desmayando Puedo proseguir Eres tú Aquel que me alienta a seguir Dolores y pesares Puedes intervenir Eres tú Eres tú Ese, ese, eres tú Sigo yo Confiando en que un día Dejaré esta vida Para irme con él Allá no hay tristezas Mucho menos envidia Todo allá es amor Sigue Dios Sigue Dios insistiendo Que no hagamos ni cierto Practiquemos amor Que no haya hipocresías Que no son válidas Por nuestro Señor Eres tú Aquel que en angustia Dolores y pesares Desintervenir Eres tú Eres tú Ese, ese, eres tú Ese, ese, eres tú Ese, ese, eres tú Ese, ese, eres tú No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No en las drogas o el alcohol no hay felicidad Tu vida acabas en el vicio porque no hay paz Es la esperanza sin mi Cristo para continuar La vida recta que tú nunca dejarás Es el Señor que salva el mundo del pecado y la maldad Es el Señor La esperanza de toda la humanidad Si le conoces La vida recta tú nunca dejarás Si le conoces Si le conoces La vida recta tú nunca dejarás La vida recta tú nunca dejarás La vida recta tú nunca dejarás Sentir las caricias de mi Dios Pero también O cuán precioso es sentir su calor Cuando cuando sientas que el Señor está cerca de ti Cuando sientas que el Señor está cerca de ti Cuando sientas que el Señor está cerca de ti Abre tu corazón Abre tu corazón Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que vas a reacer Y verás que el Señor está cerca de ti Abre tu corazón Y verás que el Señor Y verás que el Señor está cerca de ti Abre tu corazón Abre tu corazón Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti Y verás que el Señor está cerca de ti De David lo criticaba porque David, 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 David Yo no soy de los que están todos los días en la iglesia Yo voy una vez al año, pero Dios sabe quién soy Yo voy una vez al año, pero Dios sabe quién soy Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy azán Y con espero y excusa nunca andamos en santidad Y con espero y excusa nunca andamos en santidad Si hay alguien que ame a Dios, hermano, ese soy yo Pero no puedo servirle porque muy ocupado estoy Pero no puedo servirle porque muy ocupado estoy Para Dios no hay, no hay excusa Porque Dios no te da carga que tú no puedas llevar Porque Dios no te da carga que tú no puedas llevar Porque Dios no te da carga que tú no puedes llevar Una fuerza que es de arriba y me ayuda a continuar Me da gracia y me bendice más y más Cuántas pruebas he tenido, he sentido desmayar Enseguida está su mano que no me deja subir más Bendito es tu nombre, oh Jehová Tú vivas en mí, no niego a mi existir Es por eso que te alabo más y más Tú vivas en mí, tú llenas mi vivir Tu espíritu me guía, fortalece mi vivir Entonces ya no hay por qué sufrir Cuando sientas tentación en tu pobre corazón Pide a Cristo que te ayude a vencer Su poder de Cristo está para que puedas continuar Él te llena de alegría y así debes tu cantar Bendito es tu nombre, oh Jehová Tú vivas en mí, no niego a existir Es por eso que te alabo más y más Tú vivas en mí, tú llenas mi espíritu me guía Fortalece mi vida, entonces ya no hay por qué sufrir Bendito es tu nombre, oh Jehová 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 Tú vives en mí, no niego a tu existir, es tu beso que te alabo más y más Tú vives en mí, tú llegas a vivir, tu espíritu me guía, fortalece mi vivir Entonces ya no hay por qué sufrir Canto con gozo en mi corazón, Cristo me ayuda en la tentación Tú eres la prueba que yo tengo aquí, en este mundo de vana ilusión Cristo me ayuda para no caer en el pecado que quita la paz Yo siento gozo, sí, siento el Señor aquí Sí, 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 en mi corazón yo siento gozo, sí, siento el Señor aquí Sí, 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 en mi corazón Enamorado sí de mi Jesús, Él me miro y se declaró en la cruz Mi corazón no pido soportar, lo que asumió por mi alma al rescatar Yo cada día quiero conversar, de sus palabras puse disfrutar Porque adora mi ser, no comprende más Dime la seguridad Porque adora mi ser, no comprende más Dime la seguridad Como quisiera yo contigo estar En ese dulce y eterno hogar Donde mi ser tenga felicidad Lejos del mundo de tanta maldad Pues una vez me quise suicidar Muy amargado me puse a llorar Me dice, hecho el gris o el mundo, nada puedo ayudar Es Jesús quien sabe amar El senso, el vicio, el mundo, nada puedo ayudar Es Jesús quien sabe amar El que quiere perdonar El que quiere rescatar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la